Encabeza Núñez inició de campaña nacional de alfabetización en Tabasco. Villahermosa, Tabasco, a 3 de octubre del 2014. Tabasco se hace presente en la lucha para acabar con el analfabetismo, aseveró el mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez durante la puesta en marcha de la campaña nacional de alfabetización y contra el rezago educativo. Junto a Alfredo Llorente Martínez, director general del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, INEA, Núñez Jiménez reconoció a los adultos que perseveran para salir adelante aprendiendo a leer y a escribir, porque de esa manera se superan, ayudan a sus familias y transforman a Tabasco y el país. El gran motor del cambio personal y social es la educación. Y tenemos todos que esperarnos que llegue a todos, que sea universal, que nadie se rezague por no tener una oportunidad educativa. Tabasco está presente en esta campaña nacional por la alfabetización y contra el rezago educativo. Ante cientos de estudiantes de diversos planteles de educación media superior y superior, así como de la directora del YAT, Marta Osorio Broca, el jefe del Ejecutivo local reconoció a los jóvenes su disposición para dedicarse voluntariamente a apoyar en enseñar a leer y escribir. En el evento al que Ifigenia Martínez y Hernández, acudió como invitada especial, se informó que en el caso de Tabasco mediante esta campaña se buscará que 63.388 personas aprendan a leer y escribir. Núñez Jiménez también signó un convenio de colaboración entre el INEA y el Gobierno del Estado, además que entregó tabletas electrónicas a adultos que terminaron la primaria y que estudiarán la secundaria, así como diplomas a quienes concluyeron la secundaria. El director general del INEA, Alfredo Llorente Martínez, aseguró que para lograr el gran cambio en la tarea de alfabetizar, se requiere de la participación de todos y destacó la tarea que se ha emprendido en el Estado para revertir los índices de analfabetismo. Aprecio y reconozco al gobernador Arturo Núñez y a las autoridades educativas del Estado su disposición y solidaridad para con la educación de los jóvenes y adultos, traducida, entre otras muchas manifestaciones, en la firma de este convenio de colaboración. A través de esta campaña se pretende que dos millones de mexicanos mayores de 15 años aprendan a leer y escribir, dos millones más concluyan la primaria y que tres millones terminen con sus estudios de secundaria. Ifigenia Martínez y Hernández enfatizó la tarea que se realiza en Tabasco y exhortó a la ciudadanía y a las autoridades a continuar trabajando por generar mejores condiciones de equidad y justicia. El Estado de Tabasco merece nuevos y mejores horizontes, con educación para todos, que se traduzca en bienestar y mayor justicia. Estoy segura que así será. En el evento realizado en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, también estuvieron presentes el titular del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Pliego Solís, funcionarios estatales, federales, legisladores federales y locales, entre otros.